Con cariño y afecto el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, sorprendió con un desayuno a los funcionarios municipales que fueron elegidos por colegas de las distintas direcciones como papás destacados, recorrido en el que también participaron los concejales Javier Ahumada y Sebastián Maturana y la directora del Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo. En total fueron 15 los funcionarios de las distintas direcciones del edificio consistorial que recibieron esta sorpresa. Recibo este reconocimiento con mucha humildad, aprecio. Yo creo que, dado el momento, habría pensado exactamente igual de mis compañeros de trabajo. Me han hecho iniciar el día de una manera muy distinta. He recibido el saludo de mis colegas y del alcalde y eso se valora. Este gesto que me llena el corazón me insta a seguir luchando en la vida por las mejores razones que tengo, que son mis hijos, expresó Raúl Miño, padre destacado de Alcaldía y Administración Municipal. Por su parte, Alfredo Castro, destacado de Seguridad Pública, manifestó Estoy muy contento y emocionado por el premio. Yo no me lo esperaba porque mis compañeros se lo merecen en general y agradezco al alcalde por el premio. Los destacados en ocasión del Día del Padre fueron Aldo Botter, de Aseo y Ornato, Juan Carlos Aravena, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Estadio La Granja, Alberto Valenzuela, del Cementerio Municipal, Pedro Jofré, Tránsito, Alberto Castro, Seguridad Pública, Denis Lecaros, de Dirección de Administración y Finanzas, Pedro Figueroa, de Control Interno, Javier De Obras, de Dirección de Obras, Benito Muñoz, Secretaría Municipal, Raúl Miño, Alcaldía y Administración, Octavio Caroca, Secplac, Pedro Figueroa Sepúlveda, Jurídico, Edgardo Bustamante, Gestión Ambiental y Territorio, César Cubillos, Primer Juzgado de Policía Local, y Sergio Pereira, del Segundo Juzgado de Policía Local.